Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal Ahora voy a responder a vuestras preguntas Porque cada 3 meses, 27 de cada 3 meses Hago videos, las preguntas y las respuestas Y el día está aquí Y si chicos, también ustedes pueden buscar algunas de mis respuestas a preguntas más preguntadas Y mi playlist que se llama Las preguntas y las respuestas a mi canal Y si chicos, bueno, y vamos a empezar Buena, buena vida, eh Vamos todos a bailar, sonreír y celebrar Bueno, y primera pregunta ¿Has entrado en el mausoleo de Lenin en la Plaza Roja? Nunca he visitado el mausoleo de Lenin en la Plaza Roja Pero de verdad es que tengo muchas ganas de verlo Pero es bastante miedoso, es raro para mi Mirar nuestro ex, no presidente Pero no sé cómo traducirlo en español Como, bueno, puede decir ex presidente Ex, ex, ex cabeza de nuestro país Como en cualquier, no, agua Y muerto Es raro, pero tengo ganas Tengo ganas de visitarlo ¿Alguna vez te has dado un baño de agua helada para la Epifanía? No Hey Annie, ¿qué distancia existe entre tu ciudad y las sedes para el mundial? ¿Qué tan caro es? Por ejemplo, más cercano es Moscú Yo vivo en casi 300 kilómetros de Moscú Por ejemplo, San Petersburgo es en casi 800 kilómetros Otras ciudades como Saransk, por ejemplo, casi 700 kilómetros ¿Tan caro es en dólares? No sé, es depende Porque por ejemplo, si vas a elegir tren Puede ser más barato O si vas a elegir avión También puede ser más barato en algunos, no sé En alguna temporada Después es depende si vas a comprarlo como ahora O si vas a comprarlo en mayo, por ejemplo Antes de mundial En un mes antes mundial Depende de todo Solo necesitas investigarlo y mirar Y comparar todos los precios Entre, por ejemplo, tren Y también entre avión y Saravión Y todo eso Por eso no puedo decir de verdad ¿As de seguir el básquet Puedes mostrar algo de ese deporte en tu país? De vez que yo no miro básquetbol Por eso es difícil mostrar algo Y otra pregunta ¿Fuiste a alguna iglesia protestante por Rusia? ¿Conoces alguna? He investigado esa pregunta en Google Y he visto que hay más que ciento Iglesias protestantes en Rusia En cada región Ya sé que te apasiona el fútbol Eres aficionada al hockey y hielo Tras la tragedia del 2011 Una desgracia para toda la ciudad Se ha recuperado el locomotivo de Jaroslav Ha cambiado el nombre de equipo Sabes algo de ellos Mucha suerte en todos tus proyectos Eres la luchadora Un saludo desde Bilbao Saludo grandísimo a España, a Bilbao Y en mi ciudad fue esa tragedia Horriblísima Bueno, de verdad es muy triste Yo no soy hecha de hockey Hielo No sé, no me apasiona ese deporte Solo miro fútbol Pero para toda la ciudad Porque nuestro equipo fue fuertísimo Y hemos ganado mucho Y fue tragedia de verdad Muy, muy, muy horrible Tenemos ahora Memorial Cerca de esa arena Donde juega el locomotivo ahora Y tenemos aquí el monumento Para las víctimas de esa tragedia Nuestro equipo no ha cambiado el nombre Solo que ellos ahora tienen otros jugadores En equipo Y juegan, bueno Ellos juegan bastante bien ahora Pero de verdad es que cada año En ese día Cuando fue esa tragedia El 7 de septiembre Sí, 7 de septiembre Nosotros tenemos ese día de memoria A las víctimas de esa horrible tragedia ¿Qué piensan en Rusia de los tatuajes? Bueno, tampoco puedo responder esa pregunta Porque eso también no Eso depende de personalidad de la persona No de nacionalidad Por ejemplo Mi novio Mi novio está en contra de todos los tatuajes Él odia los tatuajes Y yo, por ejemplo Me gustan tatuajes Porque la mayoría de los chicos rusos Llevan el pelo bajo Cuando hombre tiene pelo largo Como mío, por ejemplo Es raro Y no es bonito Y no es como persona tan masculina Y para nosotros Nosotros Chicos rusos no aman Hombres con pelo largo Claro que existen algunas excepciones Pero La mayoría de las chicas rusos Nosotros odiamos Cuando Chico Tiene pelo largo Annie ¿Usas mi mismo Tecnía Para aprender idiomas? ¿Y si es cuál? Bueno Yo no uso cualquier técnica Solo Aprendo palabras Y tengo muchísima práctica Miro muchísimas películas Miro muchísimas TV shows Escucho radio Solo que Escucho 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 Algo en otro idioma Y empiezo a entender todo Y hablar muy rápido Y me gusta también hablar con mí mismo Cuando por ejemplo Estoy en ducha Cuando Sí Cuando estoy en ducha Puedo hablar con mí mismo En otro idioma Ayuda mucho Esa es mi técnica ¿Crees en lo sobrenatural? ¿Has tenido alguna experiencia de ese tipo? Yo no puedo decir que yo no creo Tampoco puedo decir que creo Porque Es muy Bueno Tengo mucho miedo pensar sobre eso Por eso No sé A veces solo que no pienso sobre eso Por eso Bueno ¿Eh? Yo trato no pensar sobre eso Porque es Bastante viedoso Y Me parece que si vas a pensar sobre eso muchísimo Vas a encontrarlo Otra pregunta es ¿Has ido a Noruega? Y Si Has ido ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Y qué tal te parece este país? No No he visitado Noruega Y Por eso no sé ¿Te gusta cocinar? Y Si es así ¿Prefieres cocinar Prefieres cosas dulces O saladas? De verdad es que Yo Me gusta cocinar Sí Pero porque yo ahora vivo con mi madre Yo puedo Bueno Puedo no cocinar Solo puedo descansar Y comer algo Pero no puedo elegir Entre solo dulce O solo algo salado Porque Yo no puedo solo comer dulce Necesito Antes de comer algo dulce Necesito comer algo como sopa O cualquier patato Con carne por ejemplo Y solo después dulce Si voy a tener hambre Y voy a comer algo dulce De verdad Voy a vomitar Porque es horrible Voy a sentirme horrible Otra pregunta Hola Ani ¿No te gustaría trabajar de traductora ruso o español? Saludos y muchos besos Saludos Besos ¿Por qué no? Pero Tengo algunas ideas Que quiero hacer Sobre Bueno Que quiero hacer En área de español Otras cosas Aparte de ser traductora Pero Me parece bien esta oportunidad Porque no Lo tengo en mi cabeza Como una oportunidad Pero no como mi Primera cosa que quiero recibir No Como oportunidad Sí Pero Como sueño No Emigrantes de Rusia De ser así ¿Cuál sería el motivo para emigrar? ¿En cuál otro país te gustaría vivir? Pero de verdad es que yo no sé En qué país quiero vivir Porque me encanta ahora vivir en Rusia Pero Como no puedo decir que quiero mudarme a cualquier otro país Porque nunca he probado vivir en otro país Por eso yo no sé Necesito vivir en cualquier otro lugar Y después encontrar si lo quiero o no Y Si quería cambiar mi lugar Bueno Lugar donde vivo Yo Bueno Quisiera elegir algo hispanohablante En ese caso sí O Rusia Algo hispanohablante O Rusia ¿Cuál sería el motivo para emigrar? Bueno Yo no tengo motivo para emigrarme Pero Si voy a emigrarme ¿Por qué voy a recibir cualquier trabajo? Grandísimo Por ejemplo En España En tele Español Rico ¿Te gusta tenerlo todo organizado? ¿O actúas de forma espontánea? Espontánea A mí personalmente me gusta más cuando todo es organizado Porque Pero a veces también necesito algo espontáneado Pero más me gusta cuando todo está organizado Otra pregunta ¿Qué piensas del evento de Mikhail Kalashnikov? Bueno Yo no pienso nada Porque Es fundador de Algo Y él es ruso Y es algo Por eso Vamos a hacer Vamos a hacer paz Y amistad Aparte de hacer guerra Por eso No sé No sé No pienso Solo no pienso sobre eso Otra pregunta ¿Te gusta Sergey Lazarev? Sí ¿Cuánto es el salario mínimo actual en Rusia? Me han dicho 7.000 rublos 33.000 rublos 37.000 rublos ¿Cuál es el actual? Entonces Salario mínimo Mínimo En Rusia es 7.000 rublos 7.000 rublos Un poco más Un poco más que 7.000 rublos 33.000 y 37.000 rublos Es salario promedio Promedio ¿Taraz en ruso Es un nombre de niño? No 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 solo para niño Puedes usarlo Teraz es más Nombre ucraniano ¿Has tomado unas clases de audiovisual O has aprendido por tu cuenta A editar vídeos? Solo que sí He aprendido por mi cuenta A editar los vídeos Solo que con mucha práctica también Cada vez He aprendido algo nuevo He mejorado mis Bueno Lo He mejorado mis conocimientos Como editar algo He cambiado algo Y No No he usado algo audiovisual Solo me gusta aprenderlo Todo con Mis mismas fuerzas Y con Mi misma práctica Si tuvieras 60 segundos Para salir de tu casa Porque hay un incendio Bueno Y pudieras tomar solamente Dos cosas de tu habitación ¿Qué te llevarías? Mi ordenador Mi laptop Y mi cámara Creo que sí Cámara y ordenador ¿Sabes jugar al ajedrez? No De verdad es que Nunca jugaba ajedrez Y tampoco yo Bueno Y tampoco sé reglas Annie Si tendrías una hora Para comprar lo que querrías Lo que quieras Lo que quieras ¿Qué comprarías? Me gusta mucho tener Bolsa de Chanel Y también me gusta mucho Tener los zapatos de Valentino Y bolsa de Valentino Y también Compraría Algún viaje Completo A España Y América Latina ¿Cuál es el monumento Que más te ha Impresionado De todos tus viajes? Puedo decir que en San Petersburgo Mi Bueno San Isaac Catedral de San Isaac Es algo Impresionante Como Estás como Dios mío No puedo creer Que lo miro En vivo Porque es De verdad Es impresionante También he visto Eiffel Tower No sé cómo decirlo En español Después El edificio Más alto del mundo Burj Khalifa En Dubai Todo es impresionante Y no puedo elegir Una cosa O otra Por eso Sí Te dije Hola Ani ¿Harías alguna vez Una sección? ¿Sección? No Sesión Sección No sé No sé cómo decirlo Sección Me parece raro ¿Harías alguna vez Una sección En tu canal Que sea de Challenges? Porque me gustaría Ver un video Con tus amigos Haciéndolos Y con mucho gusto Voy a hacer Cualquier reto Con mis amigas Con mucho gusto ¿Cuál es la última Película española Que has visto? He visto en español Película que se llama Noche de invierno En Barcelona Me gusta mucho Me gusta mucho Porque he visto Como primera parte De esa película Que se llama Noche de verano Barcelona noche de verano Y el último libro Que has leído en español De verdad es que Yo no leo libros En español Solo tengo aquí Como pequeñita libro Vamos a leer en español Eso es todo Aquí hay solo Pequenas historias Si ustedes pueden ver Con palabras Solo para practicar Otra pregunta ¿Qué prefieres Que te regale un chico? ¿Flores? ¿Chocolates? ¿O vestimenta? Vestimenta Creo que sí ¿No has pensado En ser embajadora De Rusia En algún país De América? Sí Me parece Que buena oportunidad Y buena profesión ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué no? Y si yo creo que eso Me parece que es todo Muchísimas gracias Por vuestra atención Creo que os gustó Este vídeo Muchísimas Muchísimas gracias Y muchísimos besos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!